Bienvenidos a mi canal, estamos en Crapman, hoy les voy a mostrar algo. Es una casa de flotón, es una casa que... Pepe Camarola. Bueno, es una de las manos aquí, ya verán mi casa. Mi casa, mi casa de flotón. Ay, es mi casa de flotón. Ay, está en un escalón. Bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi casa. Y aquí está en un escalón. Voy a hacer el car. Pues acuérdense Esto es lo que tiene El constructor para Minecraft Pues no tiene Minecraft Descanso que es en Grosman También sirve para Mastercraft, Grosman Y Minecraft Por eso también sirve Así que pues Es que ahora le hice Ahora la explicación Bueno vamos ¿Qué es lo que lo crees? Casa Lo Tan ¿Qué es lo que vas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ¿Ya somos lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? y 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